¿Qué mecanismo se puede usar para hacerse de manera permanente en el gobierno? ¿Qué mecanismo se puede usar para hacerse? Bueno, lo estamos haciendo a partir de haber hecho el Pacto Económico por Yucatán y de ver que pudimos entregar resultados. Hoy queremos hacerlo de aquí al 2012 porque nos dimos cuenta que se puede, cada uno aplicándose en lo que nos corresponde, que no es otro gobierno, es la parte empresarial, es la parte productiva, son los trabajadores, la propia sociedad y todos están haciendo la parte que hoy permite que podamos tener un ahorro que pueda ser recanalizado y que nos permita que Yucatán sea el segundo lugar con desempleo a partir de la crisis en México y que además no solo, bueno, si bien hemos perdido empleos en otras áreas, hemos generado empleos en otras áreas diferentes, básicamente servicios y turismo y hemos generado alrededor de 900 empleos. El país ha generado 4.000 empleos. De esos 4.000 empleos, 900 son en Yucatán. ¿Es necesario un decreto para continuar con esto? De hecho tenemos un decreto. Acuérdense que cuando presentamos el Pacto Económico por Yucatán, cada una de las cláusulas a partir de irse cumpliendo los tiempos, se fueron convirtiendo en decretos y después de decretos en reglas de operación, que eso ha permitido que podamos dar hoy buenos resultados, que todavía falta, sí, falta mucho, pero que ya vamos por el camino adecuado.